El daño de la serpiente tiene muchos significados, ¿no? Yo te puedo hablar de lo personal, lo personal es lo que atañe a la escuela, a Huishinkan. En este caso fue exactamente como el animal que lo representa. Fue un año de muchos, como la serpiente, ¿no? altibajos, donde muchas veces hubo que enfrentar circunstancias que no son agradables, ¿no? Pero como si enfrentara serpientes también, ¿no? Pero bueno, vos sabés que el ninja si tenía una facultad de tramuntar, lo malo es bueno. Y nosotros en este año que pasamos, repito en lo personal, aquí en el dojo como para poder subsistir, estamos atravesando ya esa tormenta, ¿no? Como para decir que llegamos al otro ninja. Después se nombra el tema de la guerra. La guerra, si bien es algo, un fenómeno que engloba a países, la guerra empezó hace rato en el interior de cada uno. Por eso se manifiesta después en eso tan feo y horroroso que es matar a otra persona, ¿no? Aparte por nada, en realidad. Y bueno, entonces este año fue marcado, disignado por muchas cosas que el ser humano va a tener que aprender a superar. Si no, no va a sobrevivir. Y Bujinkan lo que te enseña es precisamente a sobrevivir. Bueno, durante el año, como todos los practicantes de Bujinkan en el mundo, seguimos la directiva de Sokehatsumi. Este año el trabajo fue dirigido a la escuela Hyokoryu, Kojiyutsu. Lo que se trabajó mucho fue el magnetismo y el equilibrio de las personas, y las polaridades de las personas. El magnetismo que irradia el espíritu mismo de la persona en combate. Es así como las polaridades de los imanes, ¿no? Una explicación, por ejemplo, Censi decía, vos tenés que advertir o sentir la polaridad del adversario para, en determinado caso, meterte dentro, eliminarlo o alejarte. O atraerlo. Referente a las actividades hechas en el tango dojo, por ejemplo, se han dictado, por eso referente, por ejemplo, a reanimación, Watsu, que es a través de percusión sobre las vértebras para excitar los sistemas nerviosos, para recuperar a personas con 5 pesos o desmayos. Después se sabe que estuvo el Ninja Matsuri. Ninja Matsuri, que es el, con la palabra, el festival ninja, que hacemos todos los años. Este año vino una buena cantidad de gente, vino gente del interior, gente del Brasil, que está viniendo con mucha acididad aquí, y por eso está creciendo su nivel, ¿no? Gente de Uruguay. Fue una reunión muy importante, ¿no? Porque en lo personal marcó una decisión de un destino a seguir. Fue, por ejemplo, el viento que me volvió a poner de pie, ¿no? En momentos que, a veces, con la situación reinante, no te hacen dudar, pero sí te hacen tambalear un poco. Después, algo muy importante también para la escuela fue la participación en la exhibición, que se hizo en la comercial, en la NUS. Importante por muchos motivos. Algunos de los chicos participantes tenían ya experiencias, y bien tenían experiencia en la exhibición, tuvimos que manejarnos con gente que no tenía experiencia en la exhibición. Mucha gente se debutó ese día, y ante gente, y en un estadio, o sea que no, yo sé que no es cosa fácil. Pero como entrenaron con mucho, mucho hinko y mucho amor, así salió también la exhibición, ¿no? A mí me gustó mucho, por la entrega de los participantes. Estuve en Nisa Masturí, en Venezuela. De ahí me fui al Taytay, de Madrid, Taytay de 2001 se hizo en el estadio en Madrid. Fui a ver a mi maestro. Regresé a Buenos Aires, estuve cuatro días aquí. Volví a salir para Colombia, a Bogotá, a ver otro Nisa Masturí. Volví, estuve cuatro o cinco días, y volví a salir para Nisa Masturí de Rio de Janeiro, de Brasil. También Nisa Masturí es muy especial, porque se realizó en un templo tibetano, un templo budista tibetano, en las montañas de arriba. Y bueno, tuve la oportunidad de convivir en el templo, de estar con los damas que están allí. Y ya te digo, muy muy especial por la situación y el lugar reinante. Si son, son los templos Nisa Masturí. Hubo 120 personas, 120 participantes. Y bueno, son cosas que te van llenando el espíritu. La palabra planear, desde el momento que hablamos con Sensei, la vamos a dejar para como vayan viniendo los acontecimientos hoy en día. Sensei fue al Taipei de Madrid a darnos un mensaje. Y en un momento dado se para y dice, bueno, yo a ustedes ya les he mentido demasiado. Ahora ya crecieron. O sea, como tratándonos un poquito de, digamos, niños, ¿no? En un momento dado. Y vengo a decirles la verdad de estos días, de estos momentos. No planifiquen más. Vivan el hoy. Como viven ya antiguamente, ¿no? Rojándose su destino minuto a minuto. Como respirando. Bueno, puedes esperar respirar mañana porque si no, no llegas a mañana. Bueno, la vida es exactamente así como hay que vivirla hoy en día. Que nunca había que romper la forma. Que no había que tener nada estructurado. Porque lo estructurado es muy fácil de destruir y de derrumbar. Entonces, referente a los aicaí, decía, seguramente habrá, pero los que tienen que ir van a estar. Ya se enterarán. Y al final de la guerra dijo, si se cierran los aeropuertos, seguiremos trabajando como en la antigüedad. Cada uno en su lugar. Trabajando como planes, ¿no? Y en todo caso, soplen fuertes, hijos. Soplen fuertes, hijos míos. Entonces, así yo sabré que ustedes están vivos. Y bueno, fue, llegó un momento muy especial porque en España no es como acá, no hay guerra hasta ahí enfrente. Es parte de los aviones que veíamos nosotros todas las mañanas hacia Kabul. Se veían los aviones, se escuchaban y se veían. la espera de uno que dejaban en el cielo y sabíamos que aquí iban, ¿no? Vamos a ver. Entonces se vivía en un ambiente muy... muy hostil, por decir algo, ¿no? Como que la guerra se sentía un poco más. Vimos por lo que pasaba por televisión, no es lo que pasa en la calle. Pasaban en el frente de la batalla. Y Censi, movido por todo eso, dijo que deberíamos soplar como el viento. Soplar como el viento de la granidad. Y bueno, como alumno y discípulo de él, voy a seguir su enseñanza. Trataré de soplar lo más fuerte que pueda. Para sobrevivir. ¡Suscríbete al canal!